Bueno, ya estamos de regreso, Kenia Velázquez, Jaime Panqueva, el tema La Ópera, ayer hubo estreno en el Bicentenario. Jaime, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Pues, calcícanos, ¿cómo estuvo el estreno? Bueno, pues no hay duda que el Teatro Bicentenario está haciendo un trabajo, pues, sobresaliente, ¿no?, con estas producciones que ha realizado en los últimos años. Corriendo riesgos, Jaime. Sí, claro, sí, por supuesto, o sea, hay que verlo, pues hay un riesgo en tomar, en juntar, por ejemplo, estos dos títulos y entrelazarlos, como se hace en el montaje, ¿no?, con un juego de telones, con los actores, cantantes al mismo tiempo entrando entre una y otra ópera. Es un riesgo afortunado en algunos, pues, obviamente con algunas deficiencias, pero, pues, que no... Afinaciones que se traen. Sí, claro, que en todo caso, pues, no pakan el trabajo que están haciendo, ¿no? Muy, un elenco muy, muy bien repartido en cuanto a voces, en cuanto a calidad de voces, o sea, creo que fue, creo que fue un gran espectáculo el que vimos ayer, una gran... ¿Qué animó a ver en el teatro, además? ¿Cómo estaba el público? ¿Es la primera vez que pasa esto de dos óperas? Que aunque sea una tradición en otros teatros del mundo. Eso es, bueno, la caballería rusticana normalmente nunca la ves aparte de Pagliacci, ¿no? O sea, es muy raro ver un montaje que sigas únicamente caballería rusticana, por los tiempos también. Que es una obra corta. Y por eso también se juntaron, ¿no? Porque normalmente uno no va a ver una ópera, como no vas a ver una película de 50 minutos, no vas a ver una ópera de 50 minutos, ¿no? Lo normal es que te vayas a un formato de dos horas o hasta tres, ¿no? Sin problema. Ya hablamos de lo estándar, ¿no? Entonces, esto es... Presentar caballería rusticana y Pagliacci juntos no es una gran novedad. O sea, es algo que siempre se hace desde casi su creación, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo es difícil. Pero eso es algo que ya conoce un público de ópera. Sí. Como que en León este público está en formación todavía, ¿no? Pues yo creo que también hay un público que ya conoce. O sea, ya hay un público que gusta de la ópera, que viene incluso de... Pues como en mi caso, que viene de diferentes ciudades. Viene de Irapuato. O viene de San Miguel de Allende. Viene de Guanajuato, de Guanajuato Capital, a ver, a León a ver el Teatro Bicentenario. O sea, creo que en eso ha tenido una muy buena acogida la temporada del Teatro Bicentenario. Y veo que hay, pues que como hay público que se entusiasta, que va por primera vez a ver su obra, lleva a la novia, por ejemplo, a veces a los jóvenes que llevan a la novia muy bien vestida para la ópera como un evento social. Pues hay gente que, pues, vamos a escuchar a los cantantes y vamos a ver cómo se... Cómo, qué propuesta hay escénica y vocal, ¿no? En esta... Y creo que en términos de las... Pues salí... Yo salí muy satisfecho, por ejemplo, con la dirección del maestro Fagen. Fue extraordinario. Esa orquesta... La orquesta está sonando muy bien. Me voy contento también con, pues, haber visto a Carlos Almaguer, que siempre es un gusto verlo. Bueno, con su calidad vocal y el poder que tiene como barítono, fue extraordinario. Y yo esperaba tal vez un poco menos del primer elenco, que me dejó muy buen sabor de boca a este José Manuel Chu. Creo que él echó los kilos al final en sus dos, tres intervenciones finales, desde el brindis hasta la despedida de la madre. Y creo que fue un gran trabajo. Muy interesante también el trabajo que se está haciendo en los coros, que, pues, se oyen voces muy jóvenes. En algunos pasajes se siente que se pasa de volumen o que se pasa de fuerza. Y es lo que necesita la obra, ¿no? Pero tú que has oído mucho. Hay que matizarlos, trabajar más en los matices. Pero te digo, es un trabajo... Pero suena extraordinario, o sea, son muy... Que son como detalles de la primera presentación. Pero ya ves que también uno está así como dice que Dios o el diablo están los detalles, ¿no? Que están en esos aspectos. Oye, ¿y los niños el coro de Valle de Señora? Bien, bien. No hay un coro... Bueno, los coros infantiles son bastante cortos en esto y muchas veces se amalgaman también con el coro general en estas dos obras, ¿no? Pero los niños muy bien. Incluso actuando también muy acertados. La disposición que hace el director escénico con los niños en escena es bastante acertada también. Me pareció bastante buena. ¿Fue en lleno? ¿Entró la gente? Entró bastante gente. Sí, sí estaba prácticamente lleno. Las primeras filas, curiosamente, de la platea no estaban llenas. No se alcanzó a llenar totalmente. Es que siempre es como incómodo. Sí, yo creo que es por el mismo montaje, ¿no? Hacerte muy cerca pierdes el plano general, ¿no? Aunque tienes a la orquesta cerca. Y aparte son los más costosos, ¿no? En eso yo decía algún tiempo una sugerencia y es que estos lugares que no se venden, sería muy bueno dar un buen descuento para estudiantes una media hora o 15 minutos antes de cerrar la ópera. Como se hacen grandes casas de ópera, ¿no? Los estudiantes, yo pude ver ópera así. Y pagaba una décima parte del boleto, pero se asegura ya el lleno y aparte atraes público joven para ver el espectáculo, ¿no? Es una buena medida que recomendaría. Ahora, ¿ya de cada uno de los repartos de caballería de Pagliassi, cómo los viste? ¿Equilibrados en cada momento? Pues vi muy bien al primer reparto, al Ecuador, a José Manuel Chubo, a Belén Rodríguez, muy bien, pues con los instrumentos, o sea, todavía jóvenes, con mucha fuerza, con algunos problemas en la dicción, Belén, ¿no? En la dicción, pero, y en la actuación también un poquito sobreactuado, pero es cuestión de tablas, es cuestión también de trabajo, ¿no? En eso seguramente están trabajando. Mucho entusiasmo de Belén. Están trabajando, sí, sí. Después de la entrevista, de la plática, sí. Sí, sí, ¿no? No, muy, muy, o sea, mucha fuerza, y es una ópera que, pues, por el mismo drama que contiene, pues exige esta fuerza, esta visceralidad, ¿no?, de los protagonistas. Y José Manuel Chubo, la verdad, me sorprendió mucho, lo había escuchado algo en el ensayo, y tenía mis dudas, pero muy bien, o sea, sí sacó la casta mucho con este turidú. Y el reparto siguiente, esperaba un poco más, tal vez, de un dramático, un tenor dramático que está sonando en hotel o en diferentes teatros de Europa. Cristian. Cristian Benedict. Cristian Benedict, tiene un muy buen timbre, un timbre muy agradable, pues, muy afinado, se interpreta bien como actor, pero yo esperaba, tal vez, se le habían... Estaba, fue un asunto de espectáculos. Claro, sí, teníamos demasiadas, las expectativas demasiado altas, pero, pero cumplen muy bien, o sea, Violeta también la vi un poco baja en voz, pero, pero muy bien en la actuación. Y es que también es la, es también la otra gran dificultad de esta, es particularmente Pagliacci, ¿no? Y lo comentábamos en la entrevista, o lo van a escuchar en la entrevista, que la ópera no es solo canto, no es solo música, ¿no? También es una actuación, y Pagliacci exige que los actores actúen como que se estuvieran actuando. Entonces, es este teatro dentro del teatro, particularmente de esta obra, ¿no? Y, y el final, pues, fue, creo que, Silvio, por ejemplo, se me escapó ahora el nombre, una voz también muy joven que hizo un dueto de amor muy bonito con, con Violeta. Creo que valió también muchísimo la pena. Y, y el final, pues, también escénicamente creo que lo trabajaron muy bien, ven ahora a los, a los payasos en, en escena. Esa escena que hacen con el pollo y el juego que se hace ahí escénico fue, fue, fue extraordinario, fue, estuvo muy bien logrado. O sea, incluso pequeñas, desperfectos que hubo con la escenografía, los payasos supieron sortear de maravilla. O sea, había, había un muy buen trabajo, había un muy buen trabajo detrás de la, del, 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 del reparto. Va, entonces, increciendo la calidad de las producciones del Bicentenario. Pues, yo creo que sí, era muy difícil, es muy difícil superarla. A mí me encantó, yo fui, fue un, me fascinó el Barbero Sevilla que presentaron a principios de año. O sea, me pareció que, y me parece que todavía sigue siendo como la mejor producción. Otra cosa también a destacar, y lo están viendo seguramente en, en pantalla ahora, es el vestuario. El vestuario estuvo muy, estuvo perfecto. O sea, no le vi mayor, mayor, no, no tengo ningún pero con el vestuario, no tengo ninguno. O sea, creo que se trabajó muy bien. Ahí está en Besti la Yuba, el, 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 el área de, el área fuerte de Caño, del, de Paliachi. La más famosa. Sí, sí, la más famosa, ¿no? Y, y bueno, al final, pero la gente se fue muy contenta. Sí, yo creo que sí, incluso, un detalle muy curioso que, la gente quería seguir aplaudiendo, pero se encendieron luces y sale este, este aviso que dice, el teatro, el Bicentenario les agradece su presencia, o sea, que, papá, papá, como quien dice, ya no aplaudan más, vámonos para la casa. O sea, esto se acabó. Y bueno, pues ya el público, fuimos muy obedientes y bueno, ya, pues nos vamos, ¿no? Ya no, ya no, no hubo, pero la, pero los llamados escena de, de toda la, la producción fueron constantes y fue muy fuerte el aplauso también para la primera, para el primer elenco, ¿no? El de, el de Coalera Artística. Muy bien, bueno, pues funciona todavía el miércoles. Fue un gran espectáculo. Miércoles a las ocho y el sábado. Vale muchísimo la pena verla, la verdad, está muy bien, muy bien. No, no se lo pierda, aunque sea en los asientos hasta más adelante, aunque sea caro, que siempre será más barato ver ópera en León que en otras partes, que en Bellas Arts o que, o que en otras partes del mundo, ¿no? Pues sí, pero si le sumas el boleto del avión y todo. Sí, 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 sí. No, la verdad sí, creo que el precio está muy, 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 muy accesible. Accesible. Sí, está muy, muy bien. Y bueno, yo sugeriría esto que te comento para los lugares tal vez que sean difíciles de vender. Creo que con un buen descuento la gente, particularmente público joven, que quiera verlo. Sí, la última hora que se haga una tradición ahí que esté llena. Sí, me acuerdo que estaba yo en la taquilla como hora y media antes formándome para cuando fueran, liberaran los boletos de, era medidor antes. Los de descuento, sí. Es que en esa época pagaba el equivalente a 100 pesos de aquí, más o menos. Que el boleto original costaba mil pesos. Claro. Que no hay en el central boleto de mil pesos. No, el más caro es de 700. Muy.